Ernie, bienvenidísimo a nuestro primer vídeo de Roblox Hoy vamos a romper paredes con nuestro super mega pico que nos hemos traído de Minecraft, por cierto Estás preparado, pum pum, que por cierto, el Ernie ya tiene fuerza Porque ha reclamado los regalos, que lo voy a hacer yo también Es tema fuerte, tú Reclamado, reclamado, ahí está, 600 de fuerza, chaval Espera, espera, y mira yo, Dios Vamos, estamos fuertísimos Ok, la idea aquí Ernie es ir rompiendo las paredes que tenemos por aquí Pum, 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 estas, estas, míralas ¡Adiós! Mira cómo la va a ir rompiendo, niña, pim, pam, pim, pam De Minecraft, mi niño Son de Minecraft y conseguimos un bloque, o sea, todo esto era para conseguir un bloque Necesitamos 10 para pasar al siguiente nivel, que parece ser el nivel del desierto Espérate, me está picando esto automático, que no para de picar, tú Porque le habrá dado a la derecha que te pone ahí, mira automática o no sé qué ¿Dónde mira automática? A la derecha, a la derecha, máquina Míralo, míralo, míralo Un golpe gratis De verdad Mira, vente para aquí, vente para aquí Ernie La cosa es que tienes que ir entrenando a tu personaje Cada vez que le pegas aquí el slime O, creo que también se puede pegar aquí al otro slime Hay más dos limes Le pegamos y conseguimos uno de fuerza Con uno de fuerza más Pues revientas antes las paredes y cosas así Que por cierto, me acaban de dar otros regalos que voy a reclamar Que son Yo en 10 segundos lo tengo Rompe el slime Tú rompe el slime, tú dale puñetazos al slime hasta que no pare, hasta que sangre No, a ver, tampoco es que sangre Pero mira A ver, que me voy Te has ido ya, le estás dando otro rato a eso Ok Luego tenemos aquí unos huevecitos Que me voy a comprar yo uno Que se gastan bloques, por cierto, para los huevos Así que ten cuidado La cosa es que no tengo ni idea Aquí está ¡Abrir un huevo! ¡Ahí va! ¡Vamos! Tengo una mascota, Ernie, a partir de ahora Las mascotas te las vas equipando Y te vayan ayudando para conseguir más fuerza Ahora consigo fuerza de dos en dos en vez de uno en uno Pero, ¿y cómo sé que estoy rompiéndolo? Ah, porque consigo fuerza Consigue fuerza, arriba, arriba te sale fuerza ¡Dios! ¡Qué fuerte estoy! Mira, a ver, a ver, a ver 700, 740 de fuerza, chaval ¿Sabes por qué? Porque yo soy más fuerte que tú, Ernie Y ahora compro un huevo aquí Tengo siete bloques Claro, pues compras un huevo Y así puedes romper más rápido las cosas Yo por aquí puedo romper casi de una todos los bloques, ¿eh? Bueno, todas las paredes He comprado una vaca Y compro el por cinco, que tengo seis El por cinco, bueno, a ver Por cinco lo puedes ¡Una ardilla! ¿Y qué va a dar ardilla? ¡Eh, tengo un gato común! ¿Qué es lo que hace el gato común? A la izquierda tienes mascotas Le das a mascotas Lo veo, lo veo Y lo equipas Vale, tengo la vaca Que es dos puntos de potenciador Y la ardilla Que es Oye, pero no vale Porque la ardilla me ha costado cinco huevos Y es por 1,9 de potenciador A ver, es aleatorio Lo que te toque, pues te ha tocado Es lo que hay, Ernie Es lo que hay Yo tengo ahora mismo un ciervo Y creo que un gato Un gato blanco, por cierto Un gato así, todo bonito Yo prefería un gato negro Porque, claro, así sería mi Sonia Pero bueno, la cosa es Tenemos picos Hay que ir mejorando los picos Que se mejoran con fuerza Entonces, yo creo que de momento Me voy a gastar En un pico Todo ocho Me voy a gastar 500 de fuerza Eh, yo también quiero ¿Dónde estás? Le das a picos A la izquierda Le das a picos Y consigues un piquito mejor ¡Pico! Que lo que hace el pico Es que puedas romper las paredes Mucho más rápido Equipado, equipado Puedo comprarme uno con 1,15 de velocidad Ajá Por mil Que no me llega Y dos mil quinientos No te llega Ahí está Compro otro Otro ciervo ¿En serio? ¿Me podrías dar otra cosa? La verdad Mascotas Yo quiero una mascota mejor Ahí está Tengo tres mascotas de momento Vale, vale Gano cuatro en cuatro La fuerza ahora mismo Que por cierto, Ernie Yo ya tengo Los once bloques Así que Casi que me puedo ir Al siguiente mundo Al mundo de la tierra A ver, me voy a coger los bloques ¿Cómo? Bloques, bloques, bloques ¿Cómo se consiguen los bloques? Los bloques por rompiendo las paredes Rompe pared, rompe pared, rompe pared Rompe pared, rompe pared Llegas a todos los bloques Vale, vale Y ya te llevas un bloque Y consigues el bloque Ah, entiendo Poco a poco lo voy pillando, eh Minecraft Roblox Minecraft Roblox Bueno, sí La verdad que es Minecraft dentro de Roblox, ¿no? Sí, podría decirse que sí Más o menos Ok, la cosa es Aquí en el segundo nivel ¿Dónde están los entrenadores? Que no tengo ni idea Pico, pico, pico Ah, y solo puedo entrar ¿Solo puedo entrar allí? ¡Oh! Adiós, Ernie Adiós, Ernie ¿Cómo estoy subiendo? ¿Cómo estoy subiendo de nivel, macho? Bueno, bueno, bueno Nivel 2 Estoy subiendo de 8 en 8 de fuerza Es lo que hay Tú ya tienes que tener Las 10 cierrecitas Podrías pasar, ¿no? No las tengo ¿Cómo que no las tienes? Tengo que seguir picando Tengo 6 De verdad, Ernie De verdad Pues claro Tienes que seguir picando ¿Y por qué la pico más rápido de repente? Dios Porque eres una máquina Estás todo mamado, niño Estás todo mamadísimo Por cierto ¿Dónde estás exactamente? Aquí Ah, picando Picando las paredes Mira, mira, mira Mira, yo tengo 1000 de fuerza ahora mismo, Ernie Yo tengo 482 Estoy hundido Así Podría comprarme un pico Que me da velocidad Pero no me apetece, la verdad Mira, aquí le pegas al zombie Y el zombie te da Más o Más o fuerza ¿Y el nivel 2? Te da más fuerza Que el de antes Entonces ahora vas Rompes las paredes Pim, pam, pim, pam Lo que pasa es que claro Con nuestra fuerza ahora mismo Para romper las paredes A lo mejor Nos dan las uvas Del año nuevo, ¿sabes? Así le pregunta Yo, por ejemplo O sea, aquí hay dos zombies ¿Puedo pegar el que sea, no? ¿Al normal o al del desierto? Sí, puedes pegar el que quieras Eso es cosa tuya Es que como están aquí Estos dos Estos dos firulais Bueno, los firulais quieren pegarle a eso Pues nosotros pegamos al otro No pasa nada Todo sea por pegarle a alguien Reclamado, reclamado Reclamar Una poción Yo ya he reclamado el mío, ¿eh? Una poción No sé para qué sirve la cocción Pero bueno Vamos a ir viendo A ver para qué sirve Por cierto Estoy intentando conseguir El segundo bloque ¡Ay, Dios! Me da 10 bloques de una Del tirón He tardado un huevo, sí Pero me han dado 10 bloques Ok, me voy a comprar El siguiente huevo Me puede tocar Un mono, un lor, un camello Y un tigre Ojalá, por favor Que me toque el tigre Por favor, te lo digo ya ¿Cuántos bloques tienes? Me ha tocado un camello asqueroso ¿Un camello? ¿Qué tendráis? Un camello Pues... No lo sé No lo sé, la verdad No sé si puedo equipar ¿Cuántos puedo equipar? Ah, solo puedo equipar Tres mascotas a la vez Ok, equipado bien ¿Cuánto fuerza Y cuántos bloques tienes? Eh, tengo mil de fuerza Estoy furtísimo, niño Mil de fuerza yo también ¿Pero y bloques? Eh, bloques No tengo ni idea, la verdad Eh, una ardilla Como una ¡Ay, ay, 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 ay! 35 bloques Vale ¿35 tienes bloques? Sí, me voy a comprar Si hablas animal Pero tú Me voy a comprar un huevo De estos Vas a topísimo, niño Si estás a topes y ropes A ver el huevo El huevo cat Un camello Me ha tocado Me ha tocado un camello No, a mí un camello Espérate Me ha tocado así un camello Pero puedo comprar otro, eh Ah, me ha gastado ¡Otro camello! No me lo puedo creer Me ha tocado Eso, eso Compra camellos Camellos Los camellos son buenos Ahí está ¡2007! De fuerza Me voy A romper paredes Que ya las rompo casi de dos golpes, eh ¡Uy! Nah, 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 nah Impresionante Cómo hago los clics Cómo hago los clics, mi niños Y es que estoy reventando esto Que flipas Ah, es que claro Aunque tenga dos mil de fuerza Aunque tenga dos mil de fuerza Estoy rompiendo más fuerte Quito más vida Porque tengo Un mejor pico Un mejor pico, claro Hago casi tres mil de daño ¿Sabes? Nah, de locos Que por cierto El siguiente mundo 50 bloques El siguiente mundo, eh A lo mejor tendríamos que ahorrar, ¿no? Para el siguiente mundo Ya, la verdad Sería una buena opción Ahorrar para ir al siguiente mundo directamente Pero claro Está un poco lejos, eh 50 puntillos Se puede, se puede Pim, pam, pim, pam Pared de carbón Carbón, fuera Pared de pierda Piedra, fuera Piedra Obsidiana, fuera Venga 50 Tengo 50 bloques Me voy al siguiente mapa Pues no me dan tanta Tanta fuerza más, eh Yo pensaba que me iba a dar mucha más fuerza Pero no No me da mucha más fuerza, la verdad No Pero hay un huevo de 50 aquí Que lo estoy viendo Y creo que voy a abrir un huevo de 50, eh No me lo puedo creer No me lo puedo creer Me acaba de tocar uno épico ¡Qué asco! Una mascota épica, Ernie Me da por cuatro de la cosa esta Ok, me voy a quitar esta Y me voy a poner Ahí está Ah, vámonos Ok, ¿cuánto consigo? Consigo 20 de fuerza cada golpe que hago ¡Ay, Dios! Sí, la verdad, así somos aquí Aquí somos así, la verdad Yo me he comprado el pico Entonces ahora mismo tengo 400 de fuerza Sí Entonces los bloques me están costando picarlos más Pero tengo mejor pico Tendré que ir a conseguir fuerza ahora, claro Ya, claro Porque con el pico realmente consigues fuerza A ver, yo podría comprarme el pico de diamante ya, eh Me interesa el pico de diamante Yo me he comprado el de oro El de oro Yo no tengo el de oro, eh ¿No tienes el de oro? No, pero me voy a comprar Me acabo de comprar el diamante Me acabo de gastar toda la fuerza, tú A tomar por saco Me acabo de gastar toda la fuerza Me he quedado sin fuerza Tengo 500 de fuerza Fica ahora los bloques Ya verás Es imposible que fiquen ahora los bloques, eh Como en la leche Bueno, pues aquí un ratito Vale, tengo 4000 En fin A ver, a ver, a ver Con 4000 rompo esto 3 bloques Uf, no sé yo si con 4000 esto renta, eh La verdad 500 de fuerza Estoy viendo que me cuesta un poco, eh Te digo Me cuesta un poco romper las paredes ahora mismo No te voy a mentir Dime ¿Cuánta fuerza tienes? Tengo 4300, ¿tú? 3.700 ¿Pero cómo he conseguido tanta fuerza yo? Si soy una máquina, tú Yo he conseguido 1000 y la ruleta, tú ¿Has conseguido 1000? 1000 de fuerza la ruleta Yo acabo de gastar 2500 y he conseguido 4000 en un momento, eh Me voy a comprar Uy No, 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 no Media hora para romper el bloque de cuarzo Esto en Minecraft no pasa, eh ¿Dónde compro? Aquí el pico Ya llego Ya llego ¿Cuánto me van a dar, por favor? Darme 50 Darme 100 bloques Necesito 100 bloques ahora mismo, eh ¿Cuánto me va a dar? Me voy a comprar el pico fantasía 50 bloques 50 bloques de una Dime, dime, dime Me voy a comprar el pico fantasía Cómpratelo Ahí está ¿Otro huevo abierto? Un paso raro Un paso fantasía Un pato raro ¿Pero yo por qué quiero un pato raro? Adiós, así les voy volando, loco Mascotas Pato ¡Ah, que lidra! Es un potenciador, niño Me quito esto ¿Y cómo se usa? Es una mascota Es una mascota Te han dado una mascota, niño ¡Ostras, es verdad! Claro 4 con 5 Épico Está de locos Está de locos, tú Vale, me quito la banca No sé cuánto estoy consiguiendo Pero creo que estoy consiguiendo un montón de fuerza con cada picada Ahí está 250 bloques necesitamos Ernie Estoy... Bueno, 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 bueno Estoy rompiendo los bloques que flipas ya, ahora sí ¡Gato! Ahora sí Estoy quitando Yo creo que quito 20.000 Vale Me quito el camello y me pongo el pato Eso es Eso es, Ernie Lo que pasa es que yo, por ejemplo, no he comprado los huevos épicos Este de 150 no lo he comprado ¿Sabe lo que sería lo mejor, yo creo? Bueno, pillar en plan un montón de bloques, ir al primer mapa y comprarte esos Porque creo que los puedes fusionar ¿Cómo? Sí, sí, sí Puedes fusionar las mascotas Los camellos están... Aquí están los camellos Ok Pues puedo abrir, puedo abrir varios, ¿eh? Yo voy a ir a los camellos A ver si consigo uno He conseguido un mono épico, ¿eh? Perfecto ¿Un cabello? Sí, pero... ¿Tengo dos camellos? Realmente, si te da allí un mono épico allí, no te sirve para nada Una mascota épica del primer nivel ¡Un tigre épico! ¡Un tigre legendario, tú! ¿Cómo que no te sirve? Sí te sirve ¿Qué potenciador tiene? Eh, no lo sé Ahora los voy a juntar Es que es para juntar Quiero juntar el camellos para ver lo que pasa Ahí está Tengo tres camellos ahora mismo Tres camellos Crear uno grande ¡Adiós! Acabo de crear uno grande Me da 2,6 Eh, no merece la pena No merece la pena para absolutamente nada O sea, lo de los camellos combinarlo no sirve nada Claro No sirve de nada Pero el tigre Uy, el tigre sí que sirve, ¿eh? Me da un por 4 de potenciador O sea, claro Combinar los épicos a lo mejor sí Pero, claro Imagínate que combinas Es que en los últimos Cuando gastamos un montón de bloques Ya no están por 3 o por 4 con 1 Realmente Ya, eso es verdad Pero bueno Eh, de momento Estoy pillando un montón de fuerza Voy a hacer algo arriesgado Lo siento Lo tengo que hacer ¿Qué? Voy a comprarme el pico colorido ¿Ok? Que cuesta 10.000 de fuerza Me estoy pinchando, ¿eh? A fuerza Y ahora tengo que recuperar la fuerza Porque tengo 2.000 de fuerza, ¿eh? A ver Voy a intentar Lo puedes ir cambiando Recuerda que siempre Lo mejor es el último portal Es decir, el último nivel Primer nivel ya Abandónalo Ah, es que yo no estoy en el primer nivel ya, ¿eh? Ya, ya Pero has ido Has ido a probar No, al primer no He ido al de antes Al segundo No, me ha tocado otro pato Pero no he ido a ninguno más Es verdad A ver ¿Puedo combinar el pato? Tengo 2 El pato ¿Y si me compro otro? ¡Otro pato, tú! Es que necesitamos 250 bloques Bueno, Ernie La cosa es que yo tengo 250 bloques Me voy al siguiente mapa A entrenar A entrenar mi músculo fuerte El tema es Que yo he abierto el huevo Ajá ¿Vale? Y encima las mascotas Se puede dar con el ratón Y los pones en la X ¿Cómo? Y entonces Me ha tocado Y se auto Autodeletea me pone Pero claro No me ha devuelto Las monedas Los bloques Bueno, yo la verdad No sé lo que has autodeleteado Pero yo me acabo de comprar Una mascota Mucho mejor Y voy subiendo Sin parar Vámonos Este creo que no lo paso ya, Ernie Este me va a costar Nada, nada Ah, que tengo un spin Giro, giro Que necesitas como 35.264 de fuerza Para pasarte este Un bloque Vale, ya paso bastante rápido Mira, mira, mira Va bastante bien Espérate Que se vuelve loco A mí me tocó un potenciador De 5.5 La araña rara Spider-Man De 5.5 De 5 Sí, no El mío El mío es de 6.5 Tía, una bestia parda A mí ahí no deja de tocarme Un bloque Solo Bueno, a ver Mejor Mejor que toquen cosas malas Así yo voy adelante A ver Con 50.000 de daño Que tengo ya La verdad es que pico Bastante rápido Ahí está 500 Vale Voy a comprarme Yo creo que Dos huevos de estos Nada Épico Un cocodrilo ¿Verdad? Y el otro Ya hemos dejado A la gente atrás Hay una araña Ya, es que la gente La gente no sé lo que hace La verdad Ernie Estoy entrando En el último nivel Antes de entrar al portal Ya, ya sé que estás aquí Ya sé que estás aquí Que eres un adelantado Un adelantado De nuestra era Que por cierto En este ya Conseguimos más fuerza Por cada golpe ¿Cómo vas? ¿De fuerza tú? Arsiles De fuerza llevo 75.000 Pero He hecho eso Y dan Mil bloques ¿Mil? Mil bloques Y con la que tienes tú ¿En serio? Sí Diamante Esmeralda Bloque de esmeralda Y completamos Los 5.000 bloques ¡Ah! Dale, dale, dale Yo también Yo también Yo también Mil bloques Ahí está Y nos vamos ¡Algo! Pues sí amigos Estoy grabando esto Justo después De haber grabado El vídeo entero Y aquí están Todos los niveles completados Además tengo 10 millones de fuerza ¿Cómo? Vais a preguntar Lo he hecho Bueno, jugando mucho La verdad Jugando demasiado Además de 5.000.7.000 De bloques Y Sí El portal Te llevaba El nivel del nether Que está completando Otro nivel del nether Y llegamos hasta aquí Que este nivel Es imposible de completar Porque no se desbloquea Es que no se desbloquea Tengo 5.000.000 De bloques No se desbloquea Este nivel Es imposible Yo creo que ahora sí Puedo decir Que me he pasado Este minijuego Así que yo creo Que por eso Me merezco un buen like En este caso En este vídeo Y nos vemos En el próximo ¡Chao! ¡Chao!